Música Bienvenidos a la unidad número 11 de nuestro curso Historia del Cristianismo de la Iglesia Primitiva a la Iglesia Medieval Esta semana nos enfocaremos en el estudio de las cruzadas y el ocaso del papado Por ello estudiaremos nuestros temas principales, van a ser los antecedentes de las cruzadas los protagonistas de las cruzadas y la descripción de cada una de ellas Las razones que llevaron a la declinación del papado también serán estudiadas esta semana De la misma forma, exploraremos un poco la situación de la política medieval en ese entonces Esta semana, la lectura asignada va de los capítulos 30 hasta el capítulo 38 del libro de Justo González De la misma forma, usted debe completar el estudio de la videoclase que usted encontrará y los powerpoints que encontrará también en su unidad No olvide efectuar las tres publicaciones debidas en el foro de discusión Ahora, la próxima semana, que será nuestra unidad número 12 Usted debe entregar su segundo reporte de película Esta vez sobre la película Beckett Espero que ya tenga usted su película a la mano y ya pueda efectuar su reporte para entregarlo a tiempo Tendrá un valor de 5% sobre la nota definitiva De manera que es importante que usted esté listo No olvide publicar en el foro de discusión cualquier inquietud, cualquier petición de oración, motivo de agradecimiento para que juntos estemos orando por usted Le invito a que tenga a sus compañeros y a sus instructores en oración y que tenga una semana bastante productiva Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!